Bueno, hoy hemos firmado una resolución rectoral que es el trabajo de las distintas áreas de graduados que tienen los departamentos de capital, como también las sedes del interior, un trabajo de acuerdos con otras áreas del rectorado para poder llevar adelante una colación virtual, en la modalidad virtual, para aquellos graduados que no pueden llegar o que no han podido llegarse en las colaciones que ha realizado la universidad, hoy lo podamos hacer de modo virtual y podamos enviar a través de esta normativa nueva, se puedan enviar los títulos, los analíticos y toda la certificación que requieran en forma digital. Bien, en este caso se va a hacer de manera, por correo postal, como le indico el rector, se ha hablado con distintos correos postales de acá de nuestra provincia que tienen llegada a las otras, tanto al interior como a las demás provincias de nuestro país, para que hagan estas entregas a cada domicilio de cada graduado, para eso hay un protocolo establecido en donde a través de la página de la UNLAR, como así también en la fanpage de graduados UNLAR, allá hay un drive donde tienen que completar los datos, tienen que enviar una nota o dos, según si desea que el título junto con el analítico le llegue a su domicilio, como así también si requiere el envío de las imágenes en PDF, que ese también es un trabajo en conjunto muy articulado, que se ha llevado a cabo con Secretaría General. Estamos, hemos hablado y hemos acordado con los graduados que una fecha probable de esta colación sería el 20 de agosto y allí estamos involucrando también a otras áreas para que nos permitan seguir reforzando y seguir avanzando en todo lo que son los trámites correspondientes a el acceso al título de grado y de pregrado tan esperado por nuestros estudiantes ya graduados.